Continuamos en escritorio local, os lo decía yo hace un ratito, nos trasladamos hasta el Valle de Zamanzas en este recorrido que hacemos por la provincia y hablamos con su alcalde, Juan José Asensio, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros, Juanjo. Después de un tiempo sin vernos, tras este parón obligado por el verano, porque aunque hemos estado pendientes todavía de todo lo que sucedía, lo cierto es que hemos recuperado la actividad propiamente dicha con estas primeras semanas del nuevo curso y pendientes, siempre en el Valle de Zamanzas, de esa infraestructura de la que hemos hablado en tantas ocasiones, de ese puente, ¿en qué momento nos encontramos, Juanjo? Pues ahora mismo la última respuesta que hemos obtenido es la del subdelegado del Gobierno, en que esa infraestructura no tiene ningún titular. No es de nadie. No es de nadie. Entonces ahora lo que hemos empezado es a intentar recabar apoyos, en este caso de administraciones como el subdelegado del Gobierno, el delegado de la Junta o el presidente de Diputación, para solicitar a la Confederación Hidrográfica del Ebro que se hagan cargo de dicho puente. Llevamos mucho tiempo, Juanjo, hablando de este tema, años incluso, pero por si hay algún despistado o alguien que no sepa a qué nos estamos refiriendo, ¿hasta cuándo tenemos que remontarnos para hablar de la situación, complicada situación en la que se encuentra esta infraestructura? Pues digamos que todo empezó en enero del 2015 con las riadas que se llevaron el camping de frías, entre otras cosas, pues afectaron también a nuestra zona llevándose uno de los ojos del puente. Nosotros nos incorporamos al ayuntamiento, conseguimos llegar al ayuntamiento en junio del 2015, y vimos que no se había realizado ninguna reclamación al respecto, y empezamos a solicitar a las administraciones ver la situación en la que estaba y si se podía hacer algo. Entonces empezamos reclamando a Diputación, quien nos trasladó a diferentes administraciones como el Ministerio, y tras varias, incluso una concentración que realizamos sobre el mismo puente y varias reclamaciones más, pues hemos llegado hasta este punto en el que vemos que no hay ningún titular sobre la misma. ¿Cómo se le quedó en el cuerpo cuando escucha eso de no hay ningún titular de este puente, de esta infraestructura? La verdad que ya es algo que ya no me extrañaba, y era algo que ya por lo menos nos deja liberados a los ayuntamientos con respecto a esto. Sí, bueno, porque era una preocupación, ¿no? Sí, sí, era una preocupación porque la Confederación nos había reclamado el arreglo, digamos, entre comillas, a los posibles propietarios y entre ellos a nosotros. Pero, claro, yo estaba seguro de que ese puente no figuraba en ningún lado, dado que no estaba en nuestros archivos, y esto nos lo ha confirmado, y la verdad que es otra infraestructura más que hemos comprobado que administrativamente en la zona está sin catalogar. Ahora se está a la expensa de la respuesta de la Confederación. Yo no sé si se tienen confianzas o hay síntomas de optimismo, dado que es como el último recurso, o hay que esperar a ver qué contesta. Nosotros esperaremos a ver qué contesta. Muchas esperanzas no tenemos, porque desde la crisis, la misma Confederación ha ido diciendo como que ha reducido el hecho de invertir, por lo menos en nuestra zona, aunque sí lo está haciendo en otras, como lo hemos podido comprobar en Huesca, construyendo alguna pasarela, entonces nosotros seguiremos reclamando hasta conseguir que se arregle. ¿Qué supone para el Valle de Zamanzas y para todo el entorno no tener operativa esta infraestructura, este puente? Pues concretamente para nosotros ha supuesto la pérdida del GR99, que es la gran ruta del río Ebro, que va desde Fontibre hasta Tarragona. La ha perdido porque no se pueden cruzar los transseúntes, no pueden cruzar el puente. Y lo que hizo el Ministerio en su día fue retirar las señales y cambiarlas por la otra orilla. Pero hoy en día cualquiera que vaya a hacer esa ruta se coge los tracks en la página web del Ministerio y se puede encontrar todavía que tiene que atravesar ese puente. Con lo cual uno llega hasta el precipicio casi, ¿no? Casi, casi. Y lo que se encuentra es eso, que no puede pasarlo y tiene que volver tres kilómetros hacia atrás. ¿Cómo ha repercutido el hecho de que se elimine esta parte de la ruta o se modifique, mejor dicho, esta parte de la ruta para el Valle? ¿A la hora de recibir turistas? ¿A la hora de poder mantener esa afluencia que a lo mejor en el pasado sí que se mantenía? Sí, pues desde luego que en el recibir turistas nos ha afectado y la verdad que ahora nosotros ahora mismo ya tenemos incluso un proyecto turístico con otros dos municipios cercanos y es muy importante recuperar para nosotros esa ruta, el seger que atraviese nuestro municipio, a la vez que también dé servicio a los vecinos. Juanjo, el espacio natural, el lugar en el que se encuentra enclavado el Valle de Zamanzas es uno de los principales recursos turísticos de la zona. Prueba de ello es el afán de conservación, de intentar fomentar. Desde la Junta de Castilla y León se han presentado hace muy poquito determinadas inversiones en la zona, aunque a lo mejor no concretamente en estas inmediaciones. Sí, de aquello lo que os vais a poder ver beneficiados, ¿no? El entorno, se habla sobre todo de construcción de miradores en espacios naturales a través de la Fundación Patrimonio Natural, una inversión de varios millones de euros en toda la provincia. ¿Cómo se reciben estos anuncios que se van a materializar a partir de enero del próximo año? Bueno, este anuncio, por ejemplo, en concreto, del mirador que se pretende hacer en Orbaneja del Castillo, ya nos lo llevaban diciendo desde el año pasado, desde el patronato del parque. Yo empecé a insistir y a solicitar a Patrimonio Natural que nos enviase en el proyecto, porque concretamente está enclavado en Orbaneja del Castillo, que es la población que colinda con nuestro municipio. Y es muy importante en el hecho de que muchos turistas, para poder llegar a Orbaneja, pues se alojan en nuestro municipio. Entonces, es muy importante la situación de Orbaneja. Bueno, hay que atraer esas sinergias al final, hay que tenerlas presentes. Es muy importante para la zona, sobre todo porque la principal economía del valle es el turismo. Por casas rurales y diferentes negocios que hay, pues el turismo es lo principal. Entonces, desde luego, lo que vemos es que desde Fundación Parques Naturales no nos están transmitiendo esa información, no nos la han entregado, después de varios meses solicitándosela, lo acabamos de ver en prensa y la verdad que nos parece un proyecto demencial. ¿Por qué es un proyecto demencial, Juanjo? Porque se habla de intervenciones puntuales, no sé si son en seis o siete ubicaciones diferentes de espacios naturales de la provincia. Porque para nosotros lo primero que hace ya es incumplir las normas de Parque Natural. Las normas de construcción que tiene implantadas la misma Junta de Castilla y León, porque son ellos quienes han creado esas normas, obliga a que cualquier construcción que se haga no sea de un gran impacto visual. Todos estos miradores que nos han presentado son de un gran impacto visual. Y luego otra cuestión que plantea es el hecho de que se tienen que utilizar materiales de la zona. Y en este caso vemos que todos esos miradores incluyen hierro y vidrio, que no son para nada, desde luego, materiales de la zona. Además, ¿ha habido alguna crítica en torno a estos proyectos? Porque dicen que focalizan los esfuerzos en un eje concreto, que se olvidan del resto de los espacios naturales. Yo no sé si es el caso también de vuestra zona, porque algunos entornos también demandan mayores intervenciones o mayores conectividades a la hora de mejorar ese fomento del turismo, que es lo que persiguen este tipo de infraestructuras. Claro, eso es la otra cuestión que nosotros hemos criticado en las reuniones del patronato del Parque Natural. Que las dos inversiones que va a realizar la Fundación Patrimonio Natural es en este año el Mirador de Urbaneja, en 2018, y en 2019 la Casa del Parque. Claro, los fundamentos con los que se rige la Fundación Patrimonio Natural es, los dos principales fundamentos es la mejora del medio natural y la mejora de la vida de los habitantes de la zona. Y creemos que ninguna de estas dos inversiones recaba sobre estos objetivos. Decía el consejero de Fomento y Medio Ambiente que en el caso de la Casa del Parque era una de las intervenciones más demandadas, ya no solo de la provincia, sino casi de la comunidad. Pues hombre, esa será su opinión desde luego. Desde luego yo ya expuse también la mía y creo que es sorprendente como la Junta de Castilla y León, después de tanto tiempo esperando o digamos que siendo el único parque natural que está sin Casa del Parque, va a invertir 2.300.000 en un edificio que no será nunca propiedad de la Junta y es en lo único que se va a invertir en el parque natural. Creo que deja el resto de cuestiones, sobre todo en cuestiones de preservación de la vida natural y de la fauna y de la flora, sin ninguna protección. Habrá que estar pendientes de las intervenciones a medida que se vayan desarrollando y a ver si se complementan o no de alguna forma de cara al desarrollo de esos proyectos. Esperemos que sí, de momento en lo que nos han presentado desde luego no aparece nada al respecto. Juanjo, otra preocupación. En este caso una intervención que habéis tenido que realizar tiene que ver con la avispa asiática, un animal en este caso del que hemos estado muy pendientes también, sobre todo en los últimos meses, debido a la proliferación, sobre todo en la zona norte de la provincia, por una doble cuestión, porque supone un riesgo para, en este caso, para una especie autóctona y por otro lado también para la salud humana. En el Valle de Zamanzas habéis tenido un problema con ellas. Sí, la semana pasada hemos tenido que retirar un nido y gracias a la Asociación Avispa Asiática nos lo facilitaron enormemente. Seguimos el protocolo que marca la Junta de Castilla y León, que es llamando al 012. Tomaron mis datos, pero a día de hoy sigo esperando que me llamen o me localicen para ver qué se podría hacer al respecto. La avispa asiática es un problema que se ha extendido por el norte de la provincia. Este año ha tenido un poquito menos de incidencia por las heladas tardías en mayo, pero nos hemos encontrado que, claro, nos hemos encontrado un nido en esta temporada en la que los empresarios que se dedican a la miel o la gente que tiene panales pues está en plena actividad y empieza a catar la miel y a sacarla. Y claro, es un problema muy importante, sobre todo porque a partir de ahora es también cuando las reinas de este tipo de avispa se refugia y pasa el invierno hasta que lleguen los calores de la primavera. Bueno, se ha retirado satisfactoriamente. Tenemos que decir que no ha habido que lamentar males mayores, con lo cual podemos decir que capítulo finiquitado, ¿no?, por el momento. Por el momento más o menos, porque desde luego hay dos cuestiones en cuanto a la retirada de los nidos de avispa asiática, que es que si están en zona, en casco urbano, corresponde al ayuntamiento, pero si está fuera del casco urbano corresponde a la Junta de Castilla y León la retirada. En este caso estaba fuera del casco urbano y nosotros reclamaremos también a la Junta que se haga cargo de ese gasto que a nosotros nos va a suponer. Bueno, habrá que estar pendientes también de esa cuestión. ¿Cómo ha empezado Valle de Zamanzas este nuevo curso político? Juanjo, a la hora de desarrollar iniciativas, actividades, hace muy poquito también teníais un mercado. ¿Cómo ha arrancado el mes de septiembre y este mes de octubre? Pues básicamente hemos estado trabajando para preparar todos los preparativos de este mercado que ya es la tercera edición y supone que es muy importante para la zona. De hecho, yo creo que es el evento más importante dado que en este último año hemos albergado unos 800 visitantes en un solo día. y lo que tratamos con ello, pues aparte de que se vea o potenciar la economía de la zona, sobre todo a la hora de la agricultura o de la miel, que es la base en estos meses cuando se recuperan, se cogen las manzanas, las nueces o la miel, darle un punto de salida lo vamos completando con otro tipo de cuestiones en el mercado, que incluimos charlas de concienciación o incluso algún espectáculo cultural. Bueno, eso en el pasado, ¿cómo se presenta en las últimas semanas del 2017? Pues del 2017 vamos a seguir insistiendo sobre todo en las cuestiones de despoblación que hay en todo alrededor de nuestra zona, incluido en nuestro municipio. Nos trasladaremos a Soria a la primera feria contra la despoblación, que va a ser el Presura, que se celebrará el 10, 11 y 12 de noviembre. También hay un congreso en Villarcayo sobre la avispa asiática, el 27-28 de octubre. Y también hay una cuestión de turismo que se presentará en Medina de Pomar y que nosotros intentaremos presentar en nuestro proyecto de Elebro Escondido. Bueno, imagino que ya además pensando en el 2018, ¿no?, en nuevos proyectos y en aquello que marque la hoja de ruta el próximo año. Sí, estamos preparando sobre todo cuestiones importantes en el sentido de que hay que trabajar y arreglar muchas cuestiones en el municipio, calles. Estamos ahora construyendo un edificio nuevo que esperemos que sirva para todos los vecinos y visitantes de la zona. También, con la ayuda de una compañía de Wifinor, se instalará en breve una nueva antena que dará un mejor servicio de Internet y más cuestiones en las que esperamos que nos dé el presupuesto. Vamos a estar muy pendientes de ese presupuesto y de las próximas semanas, Juanjo. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Y espero que la próxima vez que nos veamos podamos decir que por lo menos hay contestación de la Confederación. Esperemos que sí. Y que el arreglo de ese puente esté un poquito más cerca. Vamos a confiar en ello. Muchísimas gracias. Y nosotros continuamos.